Bueno, acabo de llegar a Colonia. Esto está muerto, no hay ni dios, está solísimo. Me acaban de mandar un mensaje porque llego y no hay nadie. Por suerte me ubico un poco y ya sé dónde tengo que ir. Pero no hay nadie, estoy solo. Soy el man timido, yo. Soy el man timido. Aquí no hay sol. Nunca hay sol. Don San. Sing San. Dos cachimbas. No hay sol. 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 Mira. Este es gilipollas. Esto es blanquito mierda. Este es tonto perdido. Sí que tienen grupos normales, no puedo decir nada bueno de este grupo. Pero acaba el correo, ¿qué es, tío? ¿Dónde está el Primo África? ¿Quién es el Primo África? Primo África ¿Dónde está el Primo África? ¡Primo África! ¡Primo África! Esto pa' ti, Suf, no es mierda Esto pa' ti Que te caes en tu casa acostado Y estoy aquí en la iva y aquí perejil polla ¿Qué has comido con Lilú? ¿Tú qué estabas haciendo ahí por la noche? Yo comiendo con Lilú, gilipollas ¿Sabes cómo solo podías estar haciéndose normal? Es que te voy a llamar a mi, me cago a Dios Yo me lio, me lio, me voy a llamar a Suf Y de Mati Por lo malo que eres ¡Que te calles! Que pide mal Suf Ya no estoy yo sin saldo Bueno Suf, te vas a librar esta vez de la llamada Que te voy a mandar un mensaje ¡Viva! ¡Viva! ¡España! ¡Viva! ¡Viva! ¡España! ¡Viva! ¡España! ¡Viva! Son las 10 creo Vale Yo he llevado de fiesta las 4 Bueno 5 porque me he duchado Osea que he dormido 5 horas Y mal Porque se duerme fatal aquí Está haciendo ruido ¡Mira el Chus! ¡Hola Chus! ¿Qué tal? Soy un fantasma Aparezco en ocasiones tío Esto parece más bien un campamento militar ¡Ah mira! Está allí Rocío ¡Ah! Tomar por el culo de aquí ¡Hola! ¡Café gratis! ¡Café gratis monstruo! ¡Gratis! ¡Free! ¡Free Coffee! ¡Free Coffee! ¡S Voller! ¡Café gratis! ¡Viva! ¡Café gratis Un workshops! El aire se toma nada más del mundo Y este es nuestro carro de la compañía de Tramer A los afrodar y... El conductor más igual ¿Dónde está Kramer? Azorba Kramer Azorba Kramer La policía no iba a atacar Ahí va, ahí va, ahí va Inde Kramer Y aquello es nuestro El Inde Kramer Y su conductor que se ha absorbido Pobre, pobre, pobre Pobre, pobre Te lo juro, para ganar de tu fianza Os salvaré a todas las piedras Entonces me escondo, ¿no? Supone que nos escondemos O sea, ¿cómo matamos a estos? Si dicen algo, si dicen algo Dile que vienen a... Vamos a intentar colar Esto es normal en el hotel Lo único de ellos Lo único de ellos Te corran Están con las piedras en libertad Aquí los pueblos para estar libres Y las piedras están... Estirados Eso es mierda Fuera Uy, que te atropellan Ajajajajajaja Adios ¡Cocococoy! Se va pronto seguro Cuídate mucho, ¿vale? ¡Cocococoy! ¡Cocococoy! Bueno, así concluimos la FIBE y el club Alemania-Holanda en solitario Nos felicito por nuestro segundo aniversario y no solo yo, soy yo ¡Cococoy! 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 ¿Qué tal? ¡Cococoy! ¡Felicidades! ¡Cococoy! ¡Ey! Soy Mariela de Austria y deseo lo mejor a este de Mambo ¡Felicidades! ¡Saludos a este LIBE! Lili de Iguana Team Flow Vida mi clan, Sevilla Os mandamos un saludo muy fuerte a los cabrones de este de Mambo desde la IBE desde la IBE ¡Siempre! 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 ¡Tgeboticos son allen... ¡Siempre! ¡Felicidades! ¡Name buscar! ¡Felicidades! ¡K sized! Estimambo es 2 años 2 años en octubre Espero que todos los estudios de corazón ven aquí ven aquí Felicidades a mi abuelo en octubre y todos los estudios no tengo un beso pero espera mi presenta para Estimambo es el egg ok, el egg Keep all of them Keep it, keep it Ok, man Happy Birthday Ehh, ¿verdad? Man, this is fucked up